¿Hi? Hola, señor Miyagi. Olvidé de devolverle esto anoche. Ah, quédatelo. Muchas gracias. Bien. ¿Listo? Bueno, sí, eso creo. Daniel San, hay que hablar. Ir en camino. Por la derecha es seguro. Por la izquierda es seguro. Por en medio, tarde o temprano. Te aplastan como a una uva. Aquí en karate es lo mismo. Si practicas karate, hazlo. Si no practicas karate, no. Si practicas karate a medias, como a una uva. ¿Entiendes? Sí, entiendo. ¿Estás listo? Estoy listo. Sí. Hagamos un pacto secreto. Yo prometo enseñar karate. Esa es mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. Sin preguntar. Es tu parte. ¿Hecho? Hecho. Sí. Primero lava todos los autos. Después cera. ¿Pero por qué tengo que lavar todos los autos? Ah, ah, ah. No olvides el trato. Sin preguntar. Sí, pero es que... Perfecto. Encerar, mano derecha. Pulir, mano izquierda. Encerar, pulir. Respirar por la nariz. Fuera por la boca. Encerar, pulir. No olvides respirar. Es muy importante. Encerar, pulir. Encerar, pulir. ¿Y estos autos de dónde vienen? Encerar, de Detroit. Pulir. Encerar. No, 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 no. Encerar, mano derecha, haciendo un círculo. Pulir, mano izquierda, círculo. Encerar, pulir. Aspirar, expirar. Encerar, pulir. Encerar, pulir. Encerar. Señor Miyagi, ya terminé. ¿Quiere venir a verlos? Señor Miyagi. Señor Miyagi. Señor Miyagi. Hola. Señor. 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 Gracias por ver el video.